Bienvenidos a Día a Día, una semana más. Estamos en el sector 31, en Las Lagunas, y hoy nos damos cita aquí con el primer Teniente Alcalde del Municipio y Concejal de Servicios Operativos, José Carlos Martín, porque vamos a conocer en qué momento se encuentran las obras de renovación de acelado y mejora de accesibilidad de cuatro calles en esta zona. Pero además, en esta semana también vamos a conocer más detalles, por ejemplo, dónde van a parar las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a través del área de deportes, que este año han supuesto más de 100.000 euros más que en 2021, casi 500.000 euros para clubes y para la, en esta ocasión, celebración de eventos deportivos. Y por último, vamos también a Mijas Pueblo porque allí tenemos una amplia oferta gastronómica. Casi 70 restaurantes tenemos en una guía que ha elaborado el área de turismo junto a la Asociación de Comerciantes de Mijas Pueblo. ¿Les apetece el menú? Pues sean bienvenidos como cada semana, nos acompañan y vamos ya prácticamente, sin más demora, a hablar de esta renovación en Las Lagunas. José Carlos Martín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿nos ha llovido estos últimos días? Nos ha llovido, pero nos ha permitido hacer el programa hoy, como siempre, con el cielo. No es que tengamos sol, pero por lo menos podemos estar sin esa lluvia que durante esta semana nos ha venido fantásticamente. Hablamos de ello la semana pasada y seguramente esta semana tendremos también algún otro día que nos lloverá. Y oficialmente, desde el pasado domingo 20 de marzo, estamos ya en primavera, por lo cual se estima que el tiempo tiende a mejorar. Las lluvias que no han interferido mucho en las obras que se acometen durante este invierno en el municipio, lo que supone que prácticamente casi todas van en tiempo y forma y nos vamos a centrar en las que hoy nos encontramos. Cuatro vías en esta zona del sector 31. Bueno, sí, seguimos trabajando en esa mejora de todo lo que son las pavimentaciones. Esto son, como yo digo, reformas de segundo nivel, porque no es una remodelación integral en la que nos entramos en las entrañas. Hacemos toda esa remodelación de esa infraestructura subterránea. Pero sí que es verdad que son muy necesitadas porque vienen a eliminar todas esas barreras arquitectónicas que tenemos a lo largo del municipio. Nosotros llevamos mejoras también en el alumbrado público y, sobre todo, hemos analizado todo lo que es la solería o la pavimentación que tenemos en nuestro municipio. Se trata de eliminar esa solería blanca que tenemos a Antigua. Bueno, pues si nos ponemos desde este punto, por ejemplo, podemos ver como a ese lado de esta calle de Octavio Paz, esa era una idea mucho más cercana a lo que tenemos o teníamos en el municipio. En algunas calles todavía esa solería blanca, bastante antigua. Antigua, degradada, difícil ya de mantener porque al final los stocks van desapareciendo en los proveedores y ya las cambiamos por este terrazo, que aparte de ser mucho más duradero y que nos permite a la hora del mantenimiento un mayor suministro, pues evidentemente es antidelizante y es una solería que es la que venimos colocando a lo largo de todo el municipio. Ya aprovechamos, como hemos dicho, para eliminar barrera arquitectónica y, sobre todo, esa constancia que tenemos en cambiar todos nuestros pasos de peatones para adaptarlo al aspecto autista, con esa solería prefabricada de las que somos pioneros en Mijas y que, evidentemente, viene a mejorar también la accesibilidad a todas esas personas. Y en determinadas zonas, bueno, pues llevamos a cabo también mejoras de alumbrado público y de jardinería. Ya digo, no son actuaciones que tienen una gran profundidad, pero sí son actuaciones que van mejorando toda la zona. Aquí, en el sector 31, estas calles eran las últimas que nos faltaban. Octavio Paz, Álvaro Muti, Pablo Neruda y León Felipe, las últimas, porque hemos llevado a cabo prácticamente todo el sector y de aquí volveremos también a seguir con esos trabajos que venimos haciendo. Seguramente volvamos a la cala porque nos ha quedado también una zona. La actuación que hemos dicho que no es importante... Sí, pero conlleva un presupuesto, conlleva una ejecución por parte de servicios operativos. Sí, el presupuesto, por eso digo, no es una actuación profunda en el importe, pero es verdad que esta actuación sobre esto, creo que actuamos sobre 1.450 metros cuadrados, supone una inversión de 125.000 euros aproximadamente. Los plazos eran tres meses, empezamos por el mes de enero y, evidentemente, si todo va bien y las lluvias nos permiten, aunque también es bueno que llueva, sobre todo como lo está haciendo en esta fecha, seguramente para finales de abril, bueno, pues esta zona del sector 31 quedará ya totalmente remodelada desde el punto de vista de la pavimentación y prácticamente no quedará ningún terrazo blanco por la zona. El objetivo es, por latinamente, ir renovando todo ese acerado antiguo, también mejorar, lo hemos dicho en cuanto al paso de cebra, pero también se eliminan barreras arquitectónicas, que es muy importante. Sí, el municipio, como todos los municipios prácticamente, no ha tenido en su historia, bueno, pues esas adaptaciones, esa normativa de barrera arquitectónica, es algo ahora que todas las ciudades que quieren ser modernas están trabajando y en Mija, como no podía ser de otra manera, llevamos ya años eliminando toda la barrera arquitectónica, primero en la remodelación de las calles que hacemos y, segundo, en ese trabajo que hacen los servicios operativos, precisamente de cada actuación que se lleva a cabo, eliminar esas barreras. Al final es un trabajo constante, que también es tedioso porque el municipio es muy grande, pero yo creo que al final conseguiremos, una vez que este proceso termine, de que Mija sea un municipio en el que no haya ningún problema de accesibilidad. En estas actuaciones, en cuatro calles, por ejemplo, se mejora la estética, obviamente, de la vía, del acerado, se mejora la seguridad con el material que se usa, que siempre, obviamente, es más moderno que el que tenía y, como decíamos, también se elimina la barrera arquitectónica, es decir, se consigue cubrir prácticamente todas las demandas de los vecinos y en un barrio que, por cierto, es de una alta densidad poblacional. Sí, porque evidentemente la solería que ya está degradada y que mucha de ella está deteriorada es un problema de seguridad. Primero, cuando se produce lluvia, no tiene la suficiente agarre que tiene esta solería, aparte tiene muchos niveles que pueden provocar accidentes y después, evidentemente, el adaptar los pasos de peatones para que valga la redundancia los usuarios, en este caso peatones, puedan cruzarlo con suficiente seguridad, pues hace también que tengamos una garantía. Por eso hay esa doble garantía, mejora de la seguridad y mejora de la estética, que hace que poco a poco, bueno, pues vayamos avanzando y vayamos dejando barrios prácticamente cerrados. El sector 31, listo, y ahora volveremos a... Sí, creo que ya lo ha avanzado usted, que el próximo paso va a ser la calle Mijas, pero queríamos ver esta perspectiva en esta calle, se aprecia en Pablo Neruda, por ejemplo, pues cómo ha quedado finalizada a ambos lados de la calle el acerado. Hombre, el cambio es sustancial, ¿no? Si se compara con la anterior, que aparte del deterioro que tiene por la antigüedad, pues el formato es totalmente distinto, pues evidentemente los ciudadanos que lo puedan ver, además hoy un día que no ha caído un poquito de agua y todavía está la solería mucho más vistosa, mucho se ve en su realidad, bueno, pues es verdad que el cambio es sustancial e importante. Como estamos viendo, por ejemplo, en esta entrada se aprecia pues esa mejoría que hablamos, donde aparte las comunidades también están en pro de eliminar esa barrera arquitectónica, como marca la ley, estamos hablando de que son normativas que hay que cumplir, el hacer que nuestra ciudad, nuestros edificios, nuestros hogares sean más inclusivos para todas aquellas personas que conviven con nosotros. Decía que van a buen ritmo, 60% aproximado. Vamos ahora mismo con un 60% de ejecución, si todo va bien y yo creo que va a ir bien, porque aunque no ha llovido, son obras que no le afectan tampoco en gran medida las lluvias, porque no tenemos movimientos de tierra importantes ni tenemos zanjas, pues como hemos dicho, para finales de abril estará finalizada esta actuación en el sector 31 y seguiremos la planificación prevista. Como hay mucho tráfico, compañeros, nos vamos a ir precisamente a estrenar las aceras, que para eso están las aceras, para que los viandantes las usemos y no intercedamos en el tráfico rodado. Y al fondo está la ciudad deportiva, creo que vamos a encaminar nuestros pasos hasta esa ciudad deportiva que vemos al fondo de esta calle de Pablo Neruda, porque, como le decíamos, otro de los temas de los que queremos contarle, ofrecerle más información, son las subvenciones que el área de deporte ha concedido a diferentes clubes y también a la organización de diferentes eventos deportivos, porque Mijas sigue apostando por el deporte. Sí, para nosotros el deporte es algo fundamental, una forma de vida y el que todos los ciudadanos de Mijas, jóvenes y mayores, puedan practicarlo y tengan todas las oportunidades, pues es algo en el que venimos trabajando y en el que nos esperamos, precisamente para que tengan esas facilidades. Pues nos dan un par de segundos y estamos en la ciudad deportiva para hablarle precisamente a dónde han ido parar esos casi 500.000 euros que el área de deporte ha otorgado, como decíamos, en ayuda a diferentes clubes y también a la celebración de eventos importantes, por cierto, en la localidad que han tenido lugar y que van a tener también continuidad en este 2022. Ya estamos aquí, en esta ciudad deportiva, donde la verdad es que hay una gran actividad, es un centro deportivo que no para ni desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche y eso significa que hay muchas personas que dedican su tiempo al deporte, que es lo que tendríamos que hacer todos. Un deporte que en Mijas viene respaldado por ayudas, tanto a la hora de ofrecer instalaciones como a la hora de ofrecer esas subvenciones económicas para que puedan llevar adelante su actividad. Hablamos que en 2021 el Ayuntamiento concedió casi 500.000 euros a este apartado a través del área de deporte. Bueno, sí, nosotros tenemos muy claro que el deporte y el apoyo al deporte precisamente mejora la vida de los ciudadanos, el deporte es salud y además hay una forma de vida y cada vez más la sociedad va interiorizando de que dentro de nuestra actividad normal tiene que existir la práctica deportiva. Y desde la Administración, en este caso el área de deporte, como no podía ser de otra manera, llevamos años impulsando y apoyando no solamente a los deportistas que vienen a las actividades que el Ayuntamiento ofrece de manera gratuita para todos, precisamente para incentivar la práctica deportiva, sino a todos esos clubes que compiten, que además llevan el nombre de Mijas fuera de nuestro municipio y en muchos casos deportistas destacados, que cada uno en su disciplina consigue logros importantes. Y esa apuesta se materializa precisamente, por un lado, como bien has comentado, por una mejora de la infraestructura deportiva, es decir, tener unas instalaciones punteras y que permita precisamente que todos los deportistas, tanto los que están federados y compiten, como los que llevan a cabo la actividad de manera más ociosa, puedan disfrutar de ella y tener acceso a cada una de sus disciplinas. Y, por otro lado, por el apoyo económico. Al final, cuando tú compites a cierto nivel, cuando tienes un montón de federados o de deportistas, de todas las edades que practican el deporte y salen fuera del municipio, necesitan ese apoyo económico y eso es lo que lo encarinamos a través de esas subvenciones. Como bien has comentado, este año 2021 se han dado prácticamente 500.000 euros, en número redondo, 490 y largo, a distintos clubes del municipio y que van desde el club de baloncesto, al club deportivo de fútbol, al club poledeportivo, que engloba mucha disciplina, el balonmano y, sobre todo, también otra parte importante, esa promoción de mija con deportes o con actividades o eventos deportivos de cierto nivel. Y es un poco el trabajo que venimos haciendo y el que creo que es el correcto y en el que vamos a seguir trabajando, de manera que mija siga creciendo en el aspecto deportivo. Hablamos, por un lado, como bien dice, de los clubes, en los que se ha destinado dos tercios casi de esa subvención. Otro apartado va a la organización de eventos, porque como los deportistas llevan el nombre de mija fuera, pero también mija acoge muchas citas deportivas, pádel, billar, ciclismo a nivel regional, por ejemplo, y también algunas de las citas a nivel nacional. De hecho, me viene a la cabeza que la Federación Andaluza de Padel ha querido tener un reconocimiento por la colaboración que presta a la hora de organizar este tipo de eventos el Ayuntamiento de Mijas y también nos consta que hay otras federaciones que están bastante satisfechas cuando realizan aquí alguna competición, porque el Ayuntamiento respalda y también porque Mijas Comunicación también pone su granito de arena con la retransmisión en directo de alguna de las citas. Sí, y eso es difícil de encontrar, ¿no? Que una televisión local sea capaz de desplegar los fines de semana tantos medios para prácticamente en directo y en toda la disciplina el que todos los ciudadanos de Mijas y el que quiera ver pueda ver ese deporte, ¿no? Sí que es verdad que Mijas en ese aspecto creo que es un referente y es un ejemplo de cómo se mima el deporte y cómo se quiere que tanto los ciudadanos como los deportistas pues vayan en una misma línea, ¿no? Hablamos de infraestructura, estamos en la ciudad deportiva, ahí hay un edificio y una piscina que se va a finalizar esas obras, se están funcionando, están trabajando, ¿no? las obras de la piscina de la Cala. Tengo muchas ganas de ir. Tenemos que ir. Yo ya se lo he dicho, ¿eh? Porque lleva ya usted un par de semanas hablándome de la piscina de la Cala y el señor Andrés Ruiz también y ya en primavera toca dar un pasito para ver cómo están las obras, ¿no? Nos vamos a acercar, sí, nos vamos a acercar. Bueno, pues este próximo mes de abril estaremos en la Cala. Y además, dado un dato también, el Club de Villar, hemos hecho unas instalaciones que son un referente, ¿no?, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional para la práctica. Que cada semana tienen competición prácticamente. Que cada semana tienen competición. Eso hace precisamente que nos den esos premios, esos reconocimientos, distintas federaciones, porque en ese aspecto, bueno, pues mi hija está haciendo un esfuerzo y creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? Y la ayuda económica, pues han sido 500.000 euros, creo que supone prácticamente un 30% más con respecto al 2020 y creo, y en eso nos estamos empeñando, que para 2022 pues sea también un poquito más, ¿no? Al final queremos seguir avanzando y queremos seguir mejorando. Nuestros deportistas cada vez van consiguiendo el logro más importante que hace que, evidentemente, que a la hora de competir tengan mucho más gasto, pues se tienen que desplazar fuera de nuestro municipio. Si vas subiendo de nivel te tienes que desplazar incluso fuera de Andalucía. Y, bueno, para eso está el ayuntamiento, para ir apoyando a todos esos clubes que, evidentemente, van avanzando y van obteniendo logros, ¿no? No olvidemos que las subvenciones no son a fondo perdido. Es decir, tiene que haber un feedback de tal manera que los clubes que las reciben, pues... Tienen que justificar esas ayudas. Hay que decir que primero el club tiene que solicitarlo, que quede claro. Son los clubes los que solicitan las ayudas. No se les otorga por defecto del ayuntamiento a todos los clubes deportivos. Lo digo por si tiene algún club deportivo y quiere interesarse para este 2022. Las entidades deportivas tienen que solicitar esa ayuda y también tienen que justificar a dónde va el dinero. Es decir, que todo está perfectamente fiscalizado. Claro, esa es la parte jurídica, ¿no? Pero después hay otra parte, que es la menos jurídica, que es que, al final, la imagen de Mijan, ¿no? La exportan fuera de nuestro municipio y, evidentemente, pues tienen que cumplir también unos cánones. Eso, aunque no está dentro de la parte jurídica, pero sí que se les pide también a todos nuestros clubes que trasladen una imagen, que representan a Mijan cuando salen fuera en cualquier tipo de actividad y como forma parte de esa promoción, pues tienen que ser respetuosos. Si nos podemos colgar alguna medalla y traernos alguna copa, mejor que mejor, ¿no? Claro, mejor que mejor. ¿Ya puestos? Y, sobre todo, competir. Como muchas veces decimos, lo importante es participar, pero en participar de manera que seamos elegantes, que cumplamos las normas y que demos esa imagen que es acorde a nuestro municipio. Y yo creo que ahí, prácticamente, también somos otro ejemplo. No conozco ningún club que en una competición haya hecho algo que sea reprochable, ¿no? Y eso significa también que sus monitores, que sus entrenadores están haciendo bien su trabajo y que todo en este aspecto estamos dando la mejor imagen de Mijan. Y, al igual que en otros apartados del día a día, en el deporte también hemos visto cómo salen adelante algunas citas deportivas gracias a la colaboración pública y privada, porque hay muchos gimnasios, clubes, que también aportan su granito de arena para llevar a cabo distintas competiciones que hemos tenido, por ejemplo, aquí en Mijas. Sí, la colaboración pública y privada es el leitmotiv, precisamente, de muchas actividades, no solamente en el ámbito deportivo. Y ahora, cuando en el próximo Subamos a Mijas hablemos también de turismo... El otro punto que tenemos preparado. ...veremos que es la base, ¿no?, en la que muchas de las actuaciones que la Administración lleva a cabo, pues si va de la mano con los empresarios, con los que conocen el sector, pues hace que todo fluya y hace que todo sea más dinámico. Y, precisamente, eso es lo que hace el área de deporte de este ayuntamiento, ¿no? Cualquier actividad o evento que necesite del apoyo, pues, evidentemente, dentro de los medios, ¿no?, que tenemos, pues ahí estamos. Como bien has comentado, hemos tenido infinidad de torneos de pádel, de todas las categorías, hemos tenido torneos de golf, hace poco estuvimos... ¿Footgolf y todo? Footgolf, estuvimos en el Unicaja, ¿no?, porque patrocinamos también equipos de baloncesto femenino, es decir, la race que tuvimos hace un par de semanas, ahora ya que parece ser que empezamos la primavera y que el COVID nos está olvidando, seguramente se multiplicará el número de eventos, ¿no?, que han estado un poco hibernando con el tema de la pandemia y todo el mundo quiere venir a hacer una actividad o un evento a mi hija, ¿no?, y eso es señal de que aquí las cosas, en ese aspecto, se están haciendo bien y que tiene la máxima colaboración del ayuntamiento. Una colaboración que va a continuar, como decíamos, y que esperemos que en 2022 sean también muchos los logros deportivos que consigan nuestros clubes y las competiciones que se realicen aquí en el municipio, pues lleven el nombre de mi hija a muchos puntos del mundo. Vamos a hablar de otras iniciativas, como bien decía, de las que salen adelante con la colaboración entre el ayuntamiento o la administración local y la parte privada de nuestra sociedad. Vamos a hablar, ya que hemos hecho deporte, ahora vamos a comer. Vamos a hablar de gastronomía, ¿no? Ahora vamos a hablar de gastronomía y mi hija también puede presumir de tener un buen menú que poner sobre la mesa a vecinos y visitantes. Pues ya tenemos nosotros en nuestras manos esta guía de restaurante de Mijas Pueblo que ha editado turismo junto a la sección de comerciantes. Una guía muy completita. No le falta de nada. En la que podemos ver hasta 66, si no me equivoco, restaurantes. Además, le especifican si son bar, heladería, vinoteca, restaurante. Y luego un apartado muy interesante en el que encontramos alguna de las recetas más típicas mijeñas. Por ejemplo, la sopa de maimones, que por cierto todavía no la hemos hecho, ensalada mijeña, gaspachuelo, algo muy de nuestra tierra o los famosos buñuelos. ¿Cuál es el objetivo de editar este tipo de publicación? Bueno, al final esto es, como he comentado alguna vez, un ejemplo de esa colaboración público-privada que tenemos tanto las administraciones públicas y en este caso la Asociación de Comerciantes de Mijas. Ellos nos propusieron precisamente que igual que tenemos guías de campos de col, de alojamiento, pues tuviéramos una guía también gastronómica y que pudiéramos ir promocionando toda nuestra restauración de Mijas Pueblo allá donde fuéramos, tanto en nuestra presencia, en distintas ferias, como también aquí en la oficina de turismo para cualquier visitante o turista que venga, pues que tenga una referencia. Para nosotros el sector gastronómico ya sabemos todo que es uno de esos segmentos que en los últimos años Mijas ha ido avanzando mucho, se está convirtiendo también en un referente y el que podamos tener también una guía en la que estén todos los restaurantes, como bien ha dicho cafetería, heladería, al final toda la empresa de restauración de nuestro municipio, de Mijas Pueblo, pues hace también que tengamos un valor añadido. Es decir, al final vamos buscando el que todas nuestras actividades relacionadas con el turismo, de promoción, pues tengan ese valor añadido porque es verdad que nosotros ya tenemos mucho trabajo hecho y es difícil encontrar otra acción o otra actividad que mejore lo que ya tenemos. Por eso, en este caso, creemos que se le damos ese valor añadido. Esa guía supone precisamente el poner en valor toda nuestra restauración y sobre todo darle una herramienta también a todos los turistas que vengan a nuestro municipio o los que nos vean en cualquier feria. Vamos a aprovechar esta soleada mañana para sentarnos precisamente en uno de los establecimientos que se encuentran en esa guía. Efectivamente, aquí lo tenemos. Que es el Bar González, porque precisamente es su propietario, además es el presidente de... De la Asociación de Comerciantes de Mijas Pueblo. Bueno, como decíamos, esa guía tiene toda la información que necesitaría, pues no solo el visitante, también los vecinos, porque es verdad que muchas veces, incluso los misgeños que viven en urbanizaciones o en otros núcleos, las lagunas o la cala, les apetece hacer turismo en el pueblo y, ¿por qué no?, venir y aprovechar para comer algo. Bueno, al final esto facilita mucho también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Muchas veces hemos estado en casa diciendo, ¿dónde voy a ir a cenar? ¿Dónde voy a comer? Pues si tengo la guía, la puedes tener de manera física o también, creo que antes se me olvidó comentarlo, va a estar de manera digital, ¿no?, en todas las páginas de turismo del Ayuntamiento de Mía y seguramente también los comerciantes las van a promocionar ellos también a través de sus redes, pues evidentemente decides, ¿no?, porque tú ya ojeas aquí, tienes la dirección, tienes el teléfono para reservar, va a González, lo tenemos en la página 5. Pues ya sabemos dónde está ubicado, que cierra el lunes, con lo cual también es un dato y tenemos su teléfono para llevar a cabo cualquier tipo de reserva o de preguntar lo que sea necesario, ¿no? Así que, bueno, herramienta que se incorpora dentro de nuestra amplia panoplia, ¿no?, de guías y de elementos que vienen, como he dicho anteriormente, a sumar, ¿no?, a mejorar o a tener un maroñar alido dentro de nuestra amplia oferta turística. Aprovechamos ya estos últimos minutos del espacio para también hablar de otros asuntos en turismo, por ejemplo, las buenas cifras que hemos tenido este año, teniendo en cuenta siempre la relatividad hacia una pandemia que estamos intentando salir de ella, pero lo bueno son que parece ser que según los datos del Patronato de Turismo, Costa del Sol, y de la oficina propia de Mijas de Turismo, 2022 puede ser el año de la recuperación. Sí, todo apunta, y eso que cada vez que vamos asomando, como yo digo, la cabecita, tenemos problemas, ¿no? Es verdad que ahora nos ha afectado un poco. Mira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está usted? Hola, Martín. Estábamos hablando precisamente de la guía turística y de esa colaboración, ¿no?, que tenemos entre las empresas privadas, en este caso, que representáis vosotros y la administración, ¿no? Pues nosotros un cafelito rápido, que estamos trabajando. Un café rápido, ¿no? Y yo voy a querer un té. Un solo y un té, ¿no? Y un té. Hombre, no, esto es muy bueno, la verdad, y llevamos dos años trabajando en esto, ¿no?, un año y medio. Un año y medio, sí. Y la verdad que la colaboración siempre entre los públicos, los privados, es fundamental, vamos. Yo creo que es uno de los, post-pandemia, de los pilares fundamentales que hay que tener en cualquier administración para poder salir adelante. Pues hacia adelante, íbamos nosotros. Hacia adelante vamos. Gracias. Muchas gracias. Y es verdad que esa expectativa, bueno, pues la tenemos en mente, entendemos todos, ¿no?, los que estamos alrededor del sector turístico, que ya hemos olvidado un poco la pandemia, ya Inglaterra, creo que esta última semana ya eliminaba cualquier tipo de restricción para llevar a cabo viajes fuera de su país. La gente lleva dos años, ¿no?, que no ha podido disfrutar de vacaciones y nosotros esperamos que este año, si todo va bien, ¿no?, y toquemos madera porque últimamente nos surgen imprevistos, bueno, pues va a ser un año que vamos a estar muy cerca, ¿no?, o vamos a aproximarnos a los niveles que teníamos en el 2019. Vamos a promocionar Mijas y esta guía, entre otros atractivos, precisamente esta semana de marzo en Bérgica, en Bruselas. Sí, debuta en Bruselas, allí habrá una delegación de Mijas que se va a desplazar precisamente para mimar, ¿no?, ese mercado que el francófono que durante la pandemia, bueno, pues, digamosle que nos ha servido de equilibrio, ¿no?, ante el déficit que teníamos de británicos, es verdad que tanto belgas como holandeses y franceses, incluso de Luxemburgo, pues, nos han seguido visitándonos, ¿no?, con cierta suidad y, bueno, vamos a, como lo he dicho anteriormente, a trasladarnos allí y a promocionar Mijas dentro de ese mercado, ¿no?, que tan buenos datos nos ha dado en esta pandemia. Bueno, pues, con esta guía que les invitamos a ustedes a que prueben la gastronomía mijeña y los establecimientos que tenemos aquí, que además no solo tenemos platos nacionales, sino también internacionales y de buena calidad, pues, aprovechen para visitar el pueblo. Nosotros nos vamos a despedir prácticamente ya porque se nos agota el tiempo y seguiremos hablando de más asuntos importantes y, por supuesto, que visitaremos, no se me olvida, la cara. La piscina de la cara, lo tenemos apuntado. Sí, porque habrá muchos vecinos de la cara que dirán, bueno, ¿cómo andan estas obras? ¿Cómo andan las infraestructuras? ¿Cómo van a la ejecución de distintos proyectos que se están llevando a cabo al municipio? ¿O cómo, Mijas, se está promocionando a través del deporte, del turismo, a nivel no solo regional, sino también nacional e internacional? Nos gusta hablar cada semana en este espacio, en día a día. Pues sí, y yo creo que poco a poco vamos contando todos esos proyectos que muchas veces la gente desconoce y pueden tener la oportunidad de escucharlo de primera mano. Le dejamos en una semana que estamos a ratito, como pueden comprobar, ¿que luce el sol o que nos llueve? Como siempre decimos, pues no siempre llueve, a gusto de todos, pero bienvenida sea la lluvia. Bienvenida sea, sí. Aunque a nosotros lo que nos suele hacer cada semana es bastante sol, que también se agradece. Muchas gracias. A vosotros, como siempre. A todos ustedes agradecerles estos minutos que nos han dedicado su compañía y emplazarles a que el próximo miércoles vuelvan a estar con nosotros, que para nosotros será un verdadero placer. Un saludo y buena semana. ¡Gracias!